Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Y la cumbia se baila así, de Conta Luis, de Conta Luis Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana, muchas gracias, muchas gracias